Un pequeño comentario a esta noticia. Dice que un juzgado abre dirigencias por 13 homicidios imprudentes tras el incendio en las dos discotecas de Murcia. Nos queda aproximadamente 3 minutos de esto. Un comentario, señor Vera, muy rápido. Bueno, no, es terrible, ¿no? Porque, claro, estamos en una circunstancia en la que resulta que había unos establecimientos, unas discotecas, en los lugares donde se reúnen muchas personas, muchos jóvenes, que no tenían licencia y que además tenían una orden de cierre y que, sin embargo, pues estaban funcionando. Entonces aquí yo veo que hay una responsabilidad, por supuesto, por parte de los propietarios de esos locales, pero también una responsabilidad por parte de las personas que están en las administraciones y que tenían que haber garantizado que esos locales no estuvieran funcionando. Señor Dalmao. Bueno, lo primero que hay que decir es que nos encontramos ante un homicidio que puede ser por acción o por omisión. En este caso sería por omisión, ¿no? Es un homicidio por imprudencia que estaría agravado en dos grados precisamente por el artículo 142.3 de nuestro Código Penal y el 142 bis también, ¿no? Y agravado en otro grado más por el artículo 152 por el número de muertos que ha habido, que han sido 13, han sido múltiples. Además nos encontramos con la responsabilidad que conlleva toda la responsabilidad penal, que conllevaría una responsabilidad civil que en este momento evidentemente caería sobre los gerentes propietarios o los dueños de estos locales. Pero es que a su vez en este momento que hemos descubierto y todos los medios de comunicación se han hecho eco de que no tenían licencia podría existir una responsabilidad civil subsidiaria referente a estas muertes con el tema del ayuntamiento que encima quiere personarse para de esta manera quitarse de en medio esta responsabilidad civil quiere personarse como acusación particular y por él vigilando porque tenía que haber cerrado estas salas hace dos años. Desde el año 2022 existe una orden de cierre o una orden de clausura y de no aceptación de las licencias de apertura. Con lo cual el invigilando que tiene directamente este ayuntamiento recae directamente sobre ellos y no se lo pueden de alguna manera exonerar presentándose como acusación particular. Repito, es un homicidio por imprudencia grave y todo nuestro abrazo directamente a la familia de las víctimas. ¿Qué tipo de responsabilidad tendría? Pues tendría directamente una responsabilidad civil subsidiaria seguro en el momento que tendría que indemnizar directamente a las víctimas y ya veríamos si la tendría directa con el tema de homicidio por imprudencia por el hecho de no haber cerrado estas salas directamente. Depende de las pruebas que se atestiguen en este momento por parte del ayuntamiento si ha hecho lo posible para cerrar estas salas o existía alguna otra cuestión que la quiero dejar ahí en el aire. Porque hasta donde yo sé existía una orden de precinto, esa orden no se ha llevado a cabo. Con lo cual el único responsable que hay, independientemente de los que tenían los locales abiertos, es el ayuntamiento de Murcia. Ahí no cabe… ¿Usted cree que ese ayuntamiento de Murcia? No cabe… No, yo creo que evidentemente ahí tiene una… En principio, por lo que sabemos, tiene una responsabilidad porque en efecto tenía que haber precintado y no lo hizo. Claro. Claro.